Culminó la etapa de socialización de los fotorrojos que se encuentran a lo largo del Bypass de Santo Domingo, es decir, la Avenida del Cooperativismo y la Avenida Los Colonos. Se trata de 26 intersecciones semafóricas que cuentan con estos dispositivos que aplican una sanción a los conductores que se pasen la luz roja. Esta contravención está estipulada en el artículo 389 del Código Orgánico Integral Penal que aplica una multa económica del 30% de un salario básico unificado, que equivale a 135 dólares y la reducción de seis puntos en la licencia de conducir. Alex Gavilanes, director técnico de tránsito de la Empresa Pública Municipal de Transporte, explicó que estas situaciones se están aplicando desde este lunes. El mes anterior justamente iniciamos un proceso de socialización con todos los gremios de los transportistas, es decir, carga liviana, carga mixta, taxis, escolar institucional. Estos dispositivos están ubicados en la Avenida Quevedo, en las intersecciones con la Avenida El Cooperativismo, Los Colonos y la Avenida Edmundo Cronel Andrade. A lo largo de la Avenida El Cooperativismo están en la Avenida Araucanos, Jacinto Cortés Jaya, Entrada La Cadena, en la Avenida Río Toachi y en la Avenida La Lorena. Mientras que en la Avenida Los Colonos están en las intersecciones de la Avenida Heriberto Maldonado, la Vía La Bengala, Avenida Patricio Romero y el Pasaje 19. También están en la Avenida Quito, en las intersecciones con la calle Casama y la Avenida Rodrigo Paucar. Mientras que en la Avenida Esmeraldas están en las intersecciones del ingreso al mercado mayorista y la entrada a las brisas del Colorado. Estos dispositivos solo estarán activados desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Alex Gavilanes añadió que los fotorrojos buscan reducir el índice de accidentabilidad, ya que el 37% de siniestros de tránsito se registran por no respetar la luz roja de los semáforos. Recordar que de acuerdo a las estadísticas que tenemos del año 2022, al menos el 37% de los accidentes de tránsito se suscitan en una intersección semafórica. Las modalidades del transporte no han sido notificadas formalmente sobre el inicio de sanciones. Sin embargo, David Vinuesa, presidente de la Unión de Taxis en Santo Domingo de los Sáchilas, explicó que han mantenido varias socializaciones para que las bases de los conductores conozcan sobre el funcionamiento de estos dispositivos. La empresa pública en estos días habrá su comentario, dará un comunicado oficial de cómo va a ser todo este tema de los fotorrojos. Estos dispositivos son parte del contrato del mismo aliado estratégico de la empresa pública de transporte y es el consorcio vial de Santo Domingo, con BISAT, quien también obtendrá ganancias con estas sanciones, ya que el 58% de las multas ingresarán a las arcas de la empresa municipal, rubro que será invertido en repotenciación semafórica en la ciudad, mientras que el 42% restante va al consorcio en mención. Con imágenes de Carlos Morocho, informó para Saracay Noticias, Diana Bravo.